Pero mira esta increíble camiseta de color blanco en 3D, es fácil de conseguir así que si la quieres, pues quédate en el video porque yo te mostraré como obtenerlo pero primero pongamos la intro. Ingresamos al juego llamado, I Heartland, en la descripción te encontrarás el link del juego así que le damos play. Una vez dentro deberán de estar en el centro del parque, para que puedan seguir con el tutorial, el parque se encuentra en el centro del mapa, cuando estén en el parque deberemos de ir a un edificio que está cerca del parque. Hemos llegado ahora deberemos de subir a la plataforma que está subiendo y bajando. Vaya por el lag que tengo en el juego, no puedo subir así que cortaré esta parte y vuelvo cuando esté arriba del edificio. Listo ahora deberemos de completar un parkour para poder llegar hasta el objeto así que tengan mucho cuidado de no caerse. Me lleva a la ver. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Listo y como podrán ver aquí estará la camisa Así que solo nos acercamos y ya tendríamos el objeto en nuestro inventario Aquí les muestro que ya tengo el objeto en mi inventario Espero haberlos ayudado No olviden dejar su like y suscribirse para no perderse de mis vídeos Así que sin nada más que decir hasta la próxima ¡Gracias!